¿Qué sirven para volar? ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién dice? ¿Quién dice que en la jungla no hay diversión? Mira, ¡Uh! ¡Vuelenle! ¡Uh! Party, party, don't stop the party ¡Uh! 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 Bueno, ya basta de fiestas Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Lego Jurassic World, ¿por qué me están persiguiendo todos como patitos? Miren, soy la mamá de los pollitos Continuamos desde este punto Donde nos quedamos en el video anterior Donde comenzamos con la tercer película De Jurassic Park Y ahora tenemos que continuar desde este punto ¡Ah! ¡Sí! También nos topamos con una pelea épica En el capítulo anterior Una pelea épica entre un espinosaurio Y un, este... ¿Cómo se llama? Un tiranosaurio Rex Estuvo genial esta batalla, ¿eh? Estuvo bastante épica Pero ahora continuamos en este punto Porque por culpa de la señora de esta mensa Estamos atorados aquí Y ya no tenemos salida ¡Ah! Creo que la señora tiene que empujarle por allá A ver... ¡Señora! ¡Señora! ¿Dónde está usted? ¿Por qué? ¿Por qué cambió de personaje? Si usted todavía no termina su chamba Aquí Empújele, empújele Bien, aguas Aguas abajo Aguas que me los descalabro Ahora Venimos con este mono Que tiene que ensamblar algo Con los restos del... Del avión Con los... Con los restos que quedaron del avión Acaba de armar Un sube y baja Mágico Un sube y baja Mágico Te pones aquí, mono Ahora viene acá la señora Brinquele Y brinque usted Si era este el que le tenía que brincar Ya ni sé No, de hecho Nos equivocamos señora Vuelvale a intentar Vuelvase a subir No, tú eres el que te pones allí Así que usted Usted señor Póngase aquí Y vamos a darle paso Al del gorrito Que el del gorrito acá es el que... El que se va a discutir Rompiendo las leas... ¡Ay! La regué Ah no, pero de hecho este también me sirve Porque aquí hay otra cosa Que tengo que dispararle A la de allá, mono Eso Ya ves que te cuesta Oh, ¿qué es esto? ¿Qué era? Ni siquiera sé que era eso A lo que le disparé Pero bueno, está bien ¿A quién le toca? Le toca al del gorrito A ver, denle chance al del gorrito Por favor ¿Por qué nunca le dan permiso Al bueno de la película De hacer las cosas? Siempre tienen que... Sacar otros monos mensos Que... Que nada más se la pasan estorbando Ahora sí Este que tiene la garrita de Velociraptor Le corta... Corta la liana Corta la liana La 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 Listo Y aquí está una red con... Ah... Cosas Ah, son las valijas Es el equipaje Es el equipaje Y allí hay algo que tengo que buscar Vamos aquí Y... No, aquí necesitamos al pelonchas A ver, pelonchas Búscale En todas las películas No puede faltar un pelonchas, eh Teníamos un pelonchas en la 2 Y también tenemos un pelonchas en la 3 Y en la 1 Creo que también había un pelonchas Pero no me acuerdo quién era Búscale, búscale Eso ¿Puede hacer algo con esto, Dr. Grant? Claro El Dr. Grant puede con todos los huesos ¿Qué vas a ensamblar? ¿Qué vas a ensamblar? Un trampolín, por favor ¡Bien, todos! Ahora sí, vamos a agarrar estos leguitos Miren Apenas comenzó la misión No, de hecho no Es la segunda parte de la misión Y ya tengo más del 50% de los legos Que se supone que... Que debo conseguir A ver, bríncale bien, mono Así... ¡Eso, pelón! ¡Eso, pelón! ¡Brícale! ¡Brícale con todo! Aquí rompemos Y trepamos por este No puedo trepar aquí ¿En serio? A ver, ¿quién es el que trepa? El chavo Como está joven Él sí debe de tener Eso, mira Es que la juventud El ímpetu de la juventud Tal vez Paracaídas ¡Oh! ¿Ya tengo un paracaídas? A ver, ¿y con el paracaídas ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Ajá! Eso, esto es lo que yo estaba esperando Que me saliera Eh, los aventureros Como el chavito este Pueden usar un paracaídas Para planear De un lado al otro Si oprimes A Y mantienes oprimido A ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Entonces me paro aquí De este lado Brinco ¿Qué? Ah, ok Es que lo tengo que apretar dos veces A ver, ¿por qué no me dijeron? Me dijeron que dejara apretado A Pero no me dijeron que lo tenía que apretar dos veces ¡No, no, no! ¡Qué mal tutorial, eh, Lego! ¡Qué mal tutorial! Tenían que decir Presiona dos veces A Y... No sé La segunda vez déjalo oprimido O algo por el estilo No, yo que sé Yo que sé Algo así Algo más específico Para... Para entenderle mejor Porque no alcancé a entender a la primera Pero bien Armamos aquí Rápido, rápido ¡Uh! Mira Velocidad Velocidad sobre todas las cosas Híjole Estas son unas hélices Igual y me sirven para volar ¡Uh, uh! ¡Uh! ¿Quién dice? ¿Quién dice que en la jungla no hay diversión? Mira ¡Uh, uh! ¡Vuelenle! ¡Uh! Party, party Don't stop the party ¡Uh! 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 Bueno, ya basta de fiesta Ya basta de fiesta Porque estamos buscando a los hijos de estos Volanos ¡Aviéntate! ¡Aviéntate por los Legos! ¡Eso! El Bigotes Se acaba de sacrificar por agarrar los Legos Que... Que estaban de aquel lado A ver, Bigotes Te necesito para que jales Ah... Esa cosa ¡Viento! ¡Eso! Ahora, jálale ¡Jálale! Ahora necesitamos al chavito este Chavito ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Trépale! Le trepamos Sube, sube Sube que sube Y sube que sube Esa cosa... ¿Se romperá? ¿O...? Está el motor del... Del avión aquí Pero no sé si se rompa ¡Oh, mira! Me puedo subir arriba A ver, ¿y si le pego? ¡Pum! No, no se cae Yo pensé que se caía Pero al parecer no es así Ahora sí Agarramos vuelo Agarra vuelo Concéntrate bien Y agarra los Legos de paso Que están de este lado ¡Uy! Veo algo grandote de aquel lado ¡Uy! Hay un cuello largo de aquel lado Ni siquiera lo había visto ¡Bríncale! ¡Vientos huracanados! Mira nada más ¡Qué dinosauriote! ¡Qué dinosauriote! El mono casi se zurra del miedo Ahorita que se aventó en el paracaídas Acaba... Necesito una cambia de calzones Definitivamente Yo los necesitaría Imagínate Un día estás así Tranquilamente planeando En tu paracaídas Y te topas con un animalón De ese pelo Pues no No, no, no Si te andas zurrando En ese instante Acabo de armar Un... Pequeño... Mecanismo De dinosaurito No sé para qué sirva Pero mira Es un dinosaurio chiquito Aquí hay popó De dinosaurio Pero este mono Le tiene miedo A la popó De dinosaurio Así que tendremos Que esperarnos Para el modo libre Y poder hacer Esta misión Esto lo empujo No, es para el otro lado Bien, bien, bien ¡Cuidado! Ah, para eso era Nada más Para eso era Para darle un puchón Al ala del... Del avión Y que todos pasaran Aquí a gusto Pero, por favor Ustedes pásenle Pásenle Pero no se olviden De los legos Por favor Por favor, monos A ver, pelonchas Tú que tienes buena puntería Dale al de allá ¡Eso es todo! ¡Woohoo! Dos de tres Dos de tres Seguimos adelante Vamos con el pelonchas Por delante Sin sentido Sin doble sentido Sin doble sentido Vamos con el pelonchas Por delante Para... Porque él es el que tiene La fusca, ¿saben? Y el de la fusca Pues siempre tiene Que ir adelante ¡Córtale! ¡Córtale! ¡Woohoo! Explorador, ¿eh? Al puro estilo De... De Indiana Jones ¡Ah! ¡Pégale! ¡Pégate! ¡Suénatelo! ¡Suena! ¡Woo! ¡Woo! Todos, pégales, pégales, pégales Suénenselos entre todos Somos cinco contra... Contra dos ¡Bien! ¡Bien, equipo! ¿Ustedes? Muy bien, ¿eh? La hicimos muy bien, equipo Yo creo que sí sobrevivimos Yo creo que sí vamos a sobrevivir Si seguimos echándole ganas Todo va a salir bien en esta... En esta misión Rompe y rompe y rompe y rompe En serio que esta vez Sí quiero alcanzar el 100% de los Legos Yo creo que por lo menos una misión En la que alcance el 100% de los Legos Me voy a sentir feliz Acabo esta misión ya está a punto de terminar Y... Bueno, no le falta demasiado Pero tampoco me gusta... Bueno, ustedes ya saben Ya se los he dicho en otros videos Que no me gusta mucho Entretenerme agarrando Legos No porque no me guste agarrarlos Sí me gusta agarrar las cosas de los videojuegos Pero no me gusta hacer los videos demasiado largos ¡Pelón! ¡Oye, pelonchas! ¡Dale! Con tu fuzca El pelonchas asesino Epsilon Games presenta La historia del pelonchas asesino ¡Dale! ¡Dispárale! ¡Te acabas de echar al muchacho! Pelón tarado Bueno Dale, bien Es que ¿Por qué no le atina? A ver, más para acá A ver, más para acá Es que... ¿Qué mala puntería tiene ese pelón? La neta A ver Es que no ¿Por qué? ¿Por qué no le atina? Ahí está Ahí está Ahí está Era darle desde aquí abajito Así ¡Pum! Ahora necesitamos al bigotes ¡Dale bigotes! ¡Avienta tu cuerdita! Eso... Les digo Esto es al puro estilo De Indiana Jones Eh, ¿salva vidas? A ver Pelón Vas Vas pelón Busca esto Y seguimos el rastro Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Tan taran taran ¿Qué? ¿Por qué tan largo el caminito? A ver Ahora ¿Por qué me pusieron tan lejos las cosas? No quieren que las encuentre, ¿verdad? No quieren que las encuentre Una cámara de video Aunque está destrozada Una cámara de video ¿Y qué carajos hace una cámara de video Aquí en medio de la... ¡Oh, mira! Vamos a ver una movie Siéntense con confianza Aquí, siéntense ¡Hola! ¡Espera! ¡Dámela! ¡Sí, dámela! ¡Eso! Voy a desengancharte, ¿sí? ¡Hay un gancho! ¡Un gancho grande! La cámara está encendida Está vivo Sé que está vivo ¡Eric! ¡Eric! El otro con sus palomitas allá atrás Uy, señora La acaba de regar bien feo, ¿eh? Usted La acaba de cajetear todita ¡Eric! ¡No! ¡Cállese, señora! ¡Con un carajo! ¿Qué andaba haciendo ese mono? ¿Quién sabe qué andaba haciendo ese mono? Pero Algo Indebido Estaba haciendo Tenemos ¿Cuántos? 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 A ver Por favor, díganme que alcancé El 100% ¡Hijos de eso! Bueno Quedé a nada Quedé muy cerquita Del 100% Pero nada De nada sirvió que agarrara tanto Lego En serio Jamás Ahora sí Esto es verdad Jamás me vuelvo a entretener Tanto tiempo agarrando Legos Y de todos modos No me dan el 100% De todos modos Así que ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué echarle ganas? Ahorita estoy en el modo libre Se supone Oh mira Este es el nido De los velociraptors Y aquí se supone Que algo debería poder hacer Pero No A lo mejor es Primero entrar a la misión Y la misión Está de aquel lado Mmm Bueno Bueno Mira Aquí hay más restos del avión A ver Vénganse chavos Vénganse de este lado Encontré restos del avión Capaz que encontramos algo Algo bueno de este lado Rompe 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 Híjole Aquí para esto Necesito a un dinosaurio Y sería Muy suertudo Si me encontrara Una plataforma De dinosaurios Por aquí Ah mira una caca ¿Qué es esto? ¿Es una caca de dinosaurio? Ah no Yo pensé que era Yo pensé que era una caca A ver pelón Pelón ven Porque acá hay algo de De puntería Y tú eres el buenote Para esto Pum pum ¿Qué es esto? ¿Un huevo? ¿Y esto para qué es? A ver Lo tengo que llevar De aquel lado No sé para qué sea Nunca me había tocado Encontrar Una cosa de estas Pero igual Y es para la misión Ah mira Tengo que poner huevitos En las estas Aquí pongo Huevito azul En el azul Huevito azul Con los huevitos azules Mira tengo que encontrar Huevitos rosas Naranjas Azules Y Y creo que ya Y creo que ya Señora cállese Que usted atrae a los dinosaurios Con su bocina esa Bueno vamos a seguir El rastro Este no No está de este lado A ver vamos a agarrar estos El rastro De legos azules Está por aquí Por aquí Y de paso ya que se me atravesaron Estas hierbas Pues La rompo La rompo Vamos por este lado Por este lado Y aquí Debería estar la misión En este punto Debería estar la misión A ver aquí A quien se necesita Para abrir esto Voy a ocupar A ver Garrita 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 De velociraptor Bien Y Y aquí necesito a la doña A ver Véngase doña Usted Debe caber por ahí No creo que ella corre Y se agacha Eso Corre Y se desliza rápidamente Usted Jalele ahí Jale Con fuerza señora Enséñeles Enséñeles el poder femenino Jalele Jalele Uh 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 Ahora Póngalo ahí Eso Ahora si sabe conducir ¿Verdad señora? Por favor Dígame Ah no No es de conducirse Es de aquí que le da Un patín Y después de que le mete una patada Se Se abre mágicamente la puerta No hombre Que tecnología Que tecnología Vas chavo Dale Dale Uh De este lado Podré manejar esta camioneta No De hecho No No se puede manejar la camioneta ¿Por qué no me dan un coche? ¿Por qué nunca me dan un coche en las misiones Para poderme Dirigir rápidamente A mi destino? Vamos por acá Seguimos En la expedición ¿Qué son estas cosas? En serio Parecen unos huevotes Parecen huevotes Pero creo que son rocas O O algo así Si son rocas Pues que ponchado está este mono Que Destroza piedras a fracasos Subo por la escalera Y después de subir por la escalera Supongo que tendré que Romper esto Para construirles algo Acá a los fulanos Ah Algo para levantarlos Uh A ver señor del bigote Es hora de su turno Llegó su momento de brillar Este es su momento Que usted había estado esperando Lance su cuerdita Y ahora Nos subimos todos Vengan Los invito Súbanse a mi cuerda Súbanse a mi cuerda Desde aquí Bien Bien Y bajamos aquí Rompemos el tronco este ¿Cuánto falta para llegar a la misión? Igual y Para que no se haga demasiado largo el video Y tampoco para no dejarlo a medias Porque tampoco me gusta dejar Los videos a medias Y diciéndolo a medias Me refiero a A media misión Esa Esa es la palabra que estaba buscando No me gusta dejar los videos a media misión Sino que cada video Me gustaría comenzar una misión nueva en cada video Pero No sé De repente se perdió La coordinación Y este video lo comenzamos A media misión Y no me gusta No me gusta Vamos Aquí Y De este lado debería estar No Todavía falta Fíjense Todavía falta Un buen ratito para comenzar la misión Jálele Jálele Señor del bigote Jálele Con su cuerdita Oh que la chistosa Jálele Bien Así Eso Bien Bien Perfecto Perfecto Ahora aquí hay un rastro Y el que sigue los rastros es el pelón A ver pelón Ven Ven Saca tu lupa Saca tu lupa Bueno no es una lupa Pero Pero igual Su instinto Su instinto asesino De De explorador De explorador prehistórico Busca 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 Así como perrito Mira Fido Fido Busca Entre la tierra Ah mira Y me encontré Me encontré Por pura Por pura suerte Me acabo de encontrar La llave Que abre esta puerta Y que Por pura casualidad Estaba ahí enterrada A un ladito Y aquí Perdón por el corte Que acaban de ver Pero no sé por qué rayos De repente se me está cortando La grabación Igual tengo que liberar espacio En el disco duro Para que no pase eso Pero hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Lo voy a cortar Para solucionar esos problemas De grabación Antes de seguir adelante Y también para en el siguiente video Comenzar la siguiente historia Desde el inicio Hasta aquí lo voy a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Quítate que me estás tapando cámara Monos mensos A ver Aquí De este lado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y en serio Muchas gracias a todos aquellos Que dejan su like Y su comentario En cada uno de los videos Gracias a su apoyo Pues este canal Sigue adelante Cada día más Yo me despido Y nos vemos la próxima Cállese señora de la bocina A ver Quítate tú Que me estorbas Señora Ya Deje de estar tocando la bocina Bueno Ah Ya me deshice Un estorbo menos Chiao Que bigotón Que me ves Toma ¡Saias de la bocina! ¡Saias de la bocina!